El tarot empieza de nuevo Si te mató alguien, te mató tu vieja Yo iba a ponerme al varicoquein, pero muy largo, no entra No me dejaba dar inicio al directo, ahí está, ahora sí Esta patadita que está acá, esto que está acá Bueno, yo no tengo ni idea de juego ¡Putense! 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 Ahí me escuchan, no sé si ya me mutié No, se te escucha Ahora sí ¿Aló? A ver, a ver, a ver ¿Me escuchas? Winter, Winter, ¿me escuchas? ¡Putense todos! Sí, sí, escucho todos ¿Pasa que nos muteamos ahora? Bueno, ahora desmutense para hablar acá Vale, yo estaba haciendo las misiones de la electricidad Me iba, me iba, me acercé la puerta y... Se te escucha bajito Yo recién estaba viendo qué hacer Yo estaba en la electricidad Ya no vi nada, ¿a quién me ha patado? ¿Para ahí? Yo estaba justo pasando por ahí No sé dónde terminé No, yo estaba en la electricidad Y después reportaron al caballero Vale, qué rápido, o sea, John Además, che, votó ya Juanete y su... su ki Qué rápido, o sea, John ni siquiera salí de la... del comedor Yo estaba en navegación Estaba haciendo una misión La verdad no sé por qué no conozco la nave todavía Creo que estaba... En donde había una turbina Un cosito verde Pero, oigan, yo voy al esquivote, yo no sé Yo voy al esquivote también Pues no vi nada A Chori y a Julio mataron Ah, pensé que había matado solo uno Sí, si no saben, esquipeen Es bueno Bueno, ya... Ya, que sea lo que tenga que ser Yo esquipeo porque no... Porque estaba tratando de entrar al Discord No vi nada Ni siquiera jugué, que hacía jugar Para mí sos sospechoso vos Porque no estuviste hablando de esto Ah bueno, voten entonces Yo igual no me voy a defender nunca Si me quieren votar, me pueden votar, no hay problema Claro, tu defensa es pésima, digamos Sí, exacto ¿Qué tal tu Nemesis? Tiene que entrar Richard Es tu Nemesis La... 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 La mejor palabra de las que no se dicen Entonces prefiero no decir nada Ese coche Falta uno que vote Que sos vos, vos sos el que da el voto decisivo Eh, sí, pero estaba... estaba aquí... A ver A ver A ver Puede ser alguna... ¿Puede ser alguna gente? ¿Puede ser los insultores votan a la gente? Sí Puedes Eh... Ya Votense todos Votense, votense Un paquete Que nos encontramos Un paquete Un paquete Un paquete Punto Un paquete TES Nueva Un paquete Justo Encontré un muerto Encontré un muerto Mataron al moradito Yo estuve con Misaki No sé quién es Misaki Pero yo estuve siguiendo a Misaki Sí, me están siguiendo Justo acababa Para proteger Protegerlo a él y protegerme yo Yo justo acababa de terminar De arreglar el tema del oxígeno Estaba bajando Me fui a hacer una misión A esta del centro de mandos No me acuerdo, a la que está toda a la derecha Y ahí encontré al cadáver No sé por qué cada vez que Álvaro Encuentra un muerto Yo sospecho de él Me parece que esto Me parece que es como su táctica Como de Lo mato Digo que lo encuentro Y todo el mundo me deja Me deja quieto Ah ya, pero la próxima vez que encuentre un muerto No voy a reportar nada Para que no me estén echando la culpa a mí Álvaro es de despistar Bueno, pero viste a alguien cerca No, solamente estaba yo Y por ahí lo vi cerca A Winter Ganamos No 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 sé quién es Juanete, pero viene ahí Pero creo que tres es mucho Que sean dos nomás Sí, sí, que sean dos Que sean solo dos Dos, dos, dos Dale, la grieta Algo que creo que para dos Que sean tres, amigo Listo Listo Me quedo con el color blanco Yo me quedo con el color naranja Yo soy de celeste Ahí está Ahí va a querer de vuelta Es L C T X Ahí hay que salir, ¿no? Sí, sí, ya creé otra de vuelta Ahora son dos, puse que sean dos nada más Ya, ¿cuál es el código? Eh, ladrillo, casa Eh, tú, X Dale ¿Quién es tu vieja, Winter? Sí Bueno, sí Ahí está, yo entré Entré Regresé Estoy vivo Estoy aquí ¿Qué te deja? ¿Qué te gusta? Ya vemos que Alba ¿Ah? Tenemos que Alba hace una actitud Chicos, bueno, no lo decimos Eh, L C de casa T X T X Sí Ya, listo Ay Alba, yo no me acuerdo bien Sé que ¿Dónde se cambia El servidor? Porque me están preguntando acá Y como no tengo ni idea En la parte de abajo En la parte inferior derecha Ahí hay un mapita de mundo Y ahí le das click Hay un Hay un globo que rasqueó al lado de De contraseña Ah, ok Bueno Ahí se cambia Policía y militar ahora Se puso la gorra, Edwin ¿Qué va a decir? ¿Hacia? ¿Norteamérica? ¿O Europa? Está en Europa No, porque yo estoy en computadora y me he metido en Europa como si nada Yo también Ah, pero yo he visto que en computadora se ponen una región fijas No No, la podés cambiar, eh Ya Ah, bueno Creo que con esto no sospechan nada, ¿no? Con esta máscara No sé si vas a matar a alguien, pero vas a hacer un graffiti capaz Para no levantar sus pechos El gresbitero Es el N Che, me trata el Discord, Selene Eh, está ahí abajo, ahí lo dejé el Discord Se lo paso por privado Acá somos la ley, con ¿Con Edwin? Sí Las motos siguen a full acá ¿Alguien de ustedes ha jugado Fall Guys? Sí, claro Eh, no Alba lo juega Alba sí Yo no Yo algún día lo querré jugar Igualmente creo que va a salir para Switch Eh, creo que sí El mes pasado estuvo gratis en la Play Store Y en Steam también está barato ¿Alguien sabe cuál es el de Richard? Ahí le paso la sala al chat Ni idea, pero pásalo Y con PlayStation Plus ya te lo dan gratis Te lo daban el mes pasado, este mes ya son otros juegos Y también corrió un rumor que Fall Guys va a entrar en el móvil Pero sigue bien prestado Ah, eso sí, ni idea Así lo monté Faltan dos Ahí le mandé un mensaje a Gaby a ver si se prende Dale, falta uno No sé quién Gaby creo que Gaby creo que Hace un ratito Gaby creo que puso en su Discord Algo de Yu-Gi-Oh No sé si está haciendo directo O si solamente subió video No, o sea, ya ha terminado Ha terminado, por eso Ay, ya, ya, ya A comer o hacer algo Falta uno y mando Por favor, métanse Yo ya la decreo de Chori Para mí Chori es impostor Mira esa gorra De verdad está el Chori Me voy a la gorra Acá está, está el costado de Edwin Está justo atrás Está bien Lo custodio a Edwin Póngame la atención Yo siempre sigo a una persona antes de que muera alguien Si, si por casualidad llego a morir Entonces me mató la persona que estaba siguiendo Ese fue el que me mató Para que sepan A ver, deja de andar siguiendo gente Y haz las misiones Chicos Se fue Claro, yo hago las misiones Yo protejo a la persona que está haciendo las misiones Y que esa persona me proteja a mí Hablamos, dime O sea, siempre va a haber uno que esté viendo al otro Mientras está haciendo las misiones Realmente Que, que, Michaki Se fue uno Escucha bajito Si, se fue el Chori Chicos, yo me imagino que ustedes saben jugar perfectamente En todas las estadísticas Subirle un cachito de micrófono más Yo ahora sí que empecé a jugar hoy día Que me imagino que ustedes ya deben saber Todo lo que es necesario En todos los mapas Más o menos Yo ahora sí que empecé a jugar hoy día Un par de horas tengo jugando Bueno, no me dejé jugar ayer ¿Quieren que les explique lo básico o qué? Si, dale Mientras esperamos, dale nomás A ver si se mete Si les toca asesino Y van a matar a... En algunos lugares que es especial Hay cámaras Que esas cámaras Pues si están palpateando El rojo y oscuro Me copian, chicos Es porque las cámaras están viendo las cámaras Si las cámaras no están palpitando rojo y oscuro Nadie está viendo las cámaras Ah, ya, chévere Buen tanto, eso no lo sabía Tampoco Está bueno por si no vuelta Sí, sí, sí Hay gente que alguno sabe que las pueden ver las cámaras Entonces... Muchachos Tengo que salir unos diez minuticos ahorita vuelvo Ya, dale Dale, dale Bueno, ahí se mete uno más Y tomando así de ocho Y también que para comprobar a alguien Pueden decirle que si tiene una misión De las que... En el primer mapa hay misiones que... O sea, cambian también el mapa Como la de los asteroides Disparan los rayos Entonces... Si alguien tiene esa misión y la va a hacer Y ustedes lo están viendo que la están... O sea, que disparan los rayos Puede ser que... Que sea... Que sea un... Un imposor Un tripulante Un tripulante Tira del escáner ¿Quién es Perry? ¿El ornito Ringo? No sé quién es Perry Haciéndose como... Haciéndose pasar que están haciendo misiones Pero... Eso puede... Identificarse al... ¡Uuuu! ¡Gorra como loco! ¡Sin saludo! ¡Qué ché, amigo! Dijo Gaby que ahora se mete Va a comer y después se mete un rato Que la manda así Mándala así Si no, mándala así Amigo, empezar así Bueno, sale nomás ¡Arranqueme! Dale Sí, sí, ahí la mando ¡Mutense! ¡Mutense! Adiós ¡Uuu! ¡Soy tripulante! A ver... Descargar ¡Puta! No me va a matar Perry Creo Ah, no Uff, realmente yo me hice aquí por ahí Y me salvó ¡Perfecto! ¡Ah, la mierda! ¿Ya mataron a uno? ¿Tan rápido? ¿The fuck? ¿Ya murió uno? Ya, ya encontré un cadáver Ya murió uno ya Como en las películas de terror Mataron a mi hijo Mataron a Juanete A ver... Yo no puedo culpar a nadie ahorita mismo Sí, yo tampoco Yo tampoco, estaba en la... Yo estaba en el comedor haciendo la descarga de archivos Estaba en el que sales, que sale a la derecha Me doy voto en blanco Yo tenía una misión en la tripulación Y yo estaba llegando justo para hacerla Yo skipeo Yo le... Yo le... Yo le skipeo Yo le skipeo porque no di ni para dar un paso, amigo No... Hmm... He votado todo O sea, también hubo... Yo skipeo O sea, también hubo... Hubieron personas... Hace... Camilo que vieron O sea, yo iba para la... Jajaja Uh... ¿Quién votó eso? ¿Quién quiere sacar a tu... Perry? Perry ¿Y ese voto? Ustedes, eh Todo se la boran... Se la boran las manos Todo porque... Dale A ver, vamos a hacer el appling Listo, tarea completa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están saboteándonos Nos sabotean Corre, Forest ¿Qué es esto, Rector? Hola, hola Hola, hola ¿Cómo va esto? Uy, amigo Hola, hola Hola, sí, sí Nos muteamos porque estábamos ahí ¿Qué fue? ¿Y otro muerto? Acabaron a Neiro Había uno muerto en el reactor ¿Quién lo encontró? Yo lo encontré Fui a la otra parte del reactor Ustedes estaban todos arriba Yo fui a la de abajo Y estaba muerto ahí Por cierto, yo estaba en el reactor Haciendo una de las misiones Y me sale Una paleta de números Y no sé qué carajos Tengo que meter ahí Tiene que hacer un orden Amigo, ¿Quién es el que tiene Como una máscara morada? No, pero Ay, no, mejor Pero no tengo No, no me dice ¿Pero en qué orden? Porque no me dice qué orden Solamente me sale como Un balón de gas Y una tabla de números Pero no me sale ninguna clave Ni nada Yo lo voy a pasar a algo Y me fui para el señor ¿Me escuchás? Chicos, se me escucha ¿Quién pega? Pues no sé quién es Yo es que Escuchamos a alguien hablar Pero no sé quién es ¿Quién habla? ¿Richard? Yo es que yo vivo ¿Quién reportó? ¿Quién reportó? Yo, yo reporté Soy Misaki Edwin, ¿se me escucha? Edwin ha salido un toque Regresa en unos diez minutos Dijo Yo voy a esquivarte Tiene que volver rápido Para matarlos juntos Ay, ¿qué fue esos votos? Bueno, empiezas Oh, ya Ahora sí estoy Estoy en el centrojuego O sea, que se me hizo un complicado Abrir el Discord Y todo al mismo tiempo Hay potencia Así, por favor Mi verdad me había olvidado De mutarme Escáñame, escáñame, escáñame Escáñame, escáñame Escáñame, escáñame, escáñame 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 Chanchos ¿Está? ¿Dónde tengo que ir? Electricidad ahora Un muerto Ok Encontré un cuerpo Yo lo encontré Encontré un muerto Y vi por ahí a Perry No sé que me perseguía Sospechosamente Misaki, creo Pero No, eso estaba haciendo misiones No sé Yo estaba Acababa de hacer La misión del escáner Y estaba bajando Para la sala de energía Y bajando Me encontré Al naranjita muerto Y por ahí lo vi Ahí cerca Al morado Perry No sé No confío en Álvaro Pero bueno Tal por Perry No estoy seguro Pero fue el que vi cerca Álvaro, no sé Chao Perry Chao Perry A ver si era Perry Oh, Tamare nuera Joder Acaban de matar a un inocente Así no se puede Adiós Tamare nuera Yo pensé que si era Perry el ornitorrenco A ver Reactor Esta es la que no sé Acá en el reactor Me dice que tengo que hacer algo Reactor Pero ¿Cuál es? No Uno Uno Dos Joder Tamare Malditos Maldita ¿A quién mataron al final? Maldita rata A mí, a mí A mí se ha quedado Felicidad al pobre Perry No había hecho nada Me mató el rosa Suki Oye Esa Esa es el N Tu vieja Tu vieja Winter es Tu vieja es Winter Epa ¿Qué fue eso? Igualmente te arregaste mucho Debes saberlo Si alguien fuera venido contigo Ya fueras perdido Esa es la gente sigilo Pore Perry Se fue de la partida 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 Por chimuelo Se echaron a la partida Se pilla la mitad ¿Cómo? Ahí está Perry L C de casa T X En el servidor de Europa Europa Eso S de X L L de Lalo Se de casa Oye Mándalo por Whatsapp Ahí estoy mandando la foto por Whatsapp Servidor de Europa Sí Servidor de Europa Ya Ya la mandé por Whatsapp La sala Sí A ver Justo está cargando Por escucharlo A ver LSTX Chicos Se puede esperar Tres segunditos Si quieren Inician Pero Tengo que hacer algo rápido Que se está metiendo risca Ya la yo No me falta alguien más No me falta alguien más Se acorde a la situación Me puse la risca Ahí Ahí Este es Richard Este es Richard Tengo un caquitín Y la mando Y no sé que fue a hacer Misaki No, Misaki no era El Es de Neiro Es de Neiro ¿Qué carajo se está sonando? Qué diabólico ese Fondo Es de Neiro Porque tienes un gorrito Es de Neiro Amigo, da alto miedo A la canción Es de Neiro Es de Neiro Amigo, voy a tener pesadillas ¿Qué carajo? ¿Por qué tienes un huevo en la cabeza? Si te respondo que se maten a alguien ¿Listo? ¿La van a mandar? Ya, manda, Winter Chicos Chicos Si me escuchan Abriendo y cerrando La boca A la gente Acá le dan fritura Bueno Mutense Mutense Soy tripulante Vamos a ver Armería No me fío de Perry Oye, el ornitorrinco Relájate de mí Perry Voy a la administración mejor No Yo voy a comunicaciones ¿Ves aquí? Sí, estoy acá en comunicaciones Ah, caer Ah, caer donde no se yo estaba abajo haciendo descargas en la sala de comunicaciones así que no vi nada le creo mucho votamos a perry y si tu es perry en la siguiente votamos a anero quién es tu vieja winter ¡Winter! Mataron al esteril Perdón, el primer motivo me olvidé de sacar el muteo Para mí es Alba, medio sospechoso Siempre vota para él Pero si yo no lo encontré Si yo no lo encontré Yo le voy a votar a Perry Porque dijeron que salió de una tubería ¡Chao Perry! ¡Chao Perry! ¡Chao Perry! ¡Chao Perry! ¡Caza, pt! Encima el te voto ¡Vota Perry! ¡Vota Perry! ¡Vota Perry! ¡No alargue más su agonía! ¡Vale votarse lo mismo! Eso tiene que poner los segundos de votación en 90 en vez de 120 ¡Jajaja! 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 ¡Sie! ¡Aca se apeló! ¡Bien! ¡Bien descubierto! ¡Prensé! está completada no voy a llegar a la función del reactor ya la arreglaron ya está por aquí justo me había quedado descargando data a ver chori que fue mataron al chori si pobre chori no sabía como apretar el botón para avisar por ahí vi alguien muerto llegamos junto con el pili por cierto winter muerto puede seguir haciendo misiones si ya hice una misión de la carpetería confíen en mi estoy sospechosa a suki recuerden que el asesino también puede reportar así que puede ser pili ahí la tiro confíen en mi yo llegue con el al momento del corto la última vez de verdad alguien llegó conmigo quien era? yo a misaki yo vi a uno que venía de ese lado ahora me acuerdo quién es suki 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 medio mediano suki 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 yo lo hay aquí yo lo hay aquí voten no no está Edwin para votarlo de una vez pero todavía no estoy jugando votaron por mí yo cómo voy a hacer trae un impostor por ahí sigamos sigamos a tomar mutense A ver si por fin termina esta misión Ahí está Ahí está, por fin la terminé Vamos para arriba Richie ponle mute ¿Qué pasó? Sí, sí, sí ¿Qué pasó? No hay muertos No, siguen los mismos No han matado a nadie 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 No sé por qué Juanete A ver, vamos a ver qué dice ¿Por qué? Dice que es Suki Mira, está acusando sin dar pruebas Había alguien viendo las cámaras ¿Quién era? Ni idea Yo era El naranja El naranja Yo voy a pasar al negro A apretar el botón No sé por qué Yo voy a pasar a Misaki por acá Sí, estaba haciendo administración Yo le voy a dar al negro Yo le voy a dar al negro ¿Quién es Juanete? Está votando Misaki, acercate el micro a la boca Bro, que no se te escucha Yo no veo Yo no veo Yo no estoy viendo nada Pero el negro siempre tiene que morir Sáquenlo Por el racismo Sí, sí Votenle Voten a Juanete Voten a Edwin En toda película El negro muere primero Mátenlo A ver, Serapes Votaré por él Se sospecha mucho de Suki Aguantenlo, negro Aguantenlo 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 Pobre negro Mútense ¿Quién era el negro? Este El negro es mi hijo Chao También estamos jugando hasta las nuevas Ya está la misión completa Bueno, le toca hacer esto de acá Perfecto Solo me falta la misión de la electricidad ¡Aaah! ¿Qué pasó? 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 Solo me falta hacer la emisión de electricidad Listo Y ahora a mover el fusible Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y ya termine todas mis misiones ¿Dónde está? Seguridad, voy a ir a seguridad Para ver las cámaras Una cosa, Neyron, no te muevas ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Quién quién? Pero yo sospecho mucho de albaricoque Está muy raro Yo ya completé todititas mis misiones Ya no tengo más misiones para hacer ¿Por qué me mataron? Salió para el azul oscuro Y cuando vemos a ver El azul oscuro estaba muerto Reche, te mataron porque después del negro Siempre muere el latinoamericano Ya no voy a opinar Yo no opino mejor Yo tampoco, yo no sé ¿Quién fue? Lo dejo pensar a ver No creo que sea Nero ni tampoco Julio Porque los dos estaban en la sala de seguridad Sí, bro ¡Casa! ¡Casa! ¡Andate Azuki! ¿Recuerda que el que muere Se tiene que mutear? Sí Lo sentí personales, Azuki Ya, ya me mató de primero Yo te bote dos veces y lo sentí personal ¿Ya ganaron? ¿Ya ganaron? Sí, ya ganaron ¿Por qué hay tres Edwin? ¿Ya puedo entrar? ¿Entra? Ya No, me dije que no ¿Entra? Cambia, cambia al servidor de Europa Edwin Estoy en Europa ¿Cómo es el nombre de la sala? Ahí está Es en el WhatsApp Solo, uno solo, uno solo Uno solo Sabe en el WhatsApp LCPX ¿Cómo? Dice que L C L C L L L L L L L C L C L L Listo Díganme el código ¿Tú eres no fui yo? Díganme el código Sabemos que Edwin Sabemos que Edwin no fue Díganme el código, chicos Díganme el código Ya está Ya estamos los 10 Ya estamos los 10 Ya estamos los 10, se arranca Ya estamos los 10, se arranca Mutense, mutense Tripulante nuevamente A ver Me está haciendo llevar el directo Tutututum Tutututum Voy por aquí Voy por acá Voy por aquí Ah, vais a la perra Voy a hacer mi misión Uy, chucha Oxígeno 5 0 6 7 9 Sospecho de Perry nuevamente ¿Por qué no No accionó la Aléjate de misión Aquí Vamos al almacén Aquí Acá está Tengo que ir a los reactores A los motores Carajo Muévete Ok Unanim 2 Están 1 Si 2 Y listo Vamos a ir por el otro lado Mataron a uno ¿Qué fue? ¿A quién mataron? ¡Hala miércoles! ¿Ya murieron tres? ¿Qué asesinos? ¡Muy amigos! Mataron al que estaba ahí, al que lo vio y a su vecino No, Perry se fue, Perry se fue antes Abandoné la partida Sí, Perry se fue ¿Cuál? No, ¿dónde estaba el cuerpo? Ah, ¿y cómo es cuando salís del... Viste el reactor y pasas para abajo? ¿Salís de seguridad? Sí, sí En el pasillo donde está yendo electricidad casi Ah, vale ¿Quién no fui yo? Yo iba al lado de Richie por mucho tiempo Y... Él vio cómo estaba haciendo las misiones Luego... Yo estaba, creo que con el baricoque Y me entra la electricidad No sé con quién estaba Y luego me fui arriba A arreglar unas cosas Y bajando, yo iba creo que con Misaki Y él vio el cuerpo, yo casi le paso por encima Sí, igual pasaste por encima, sí, sí ¿Quién es? ¿No fui yo? Es Edwin Edwin, está hablando recién Yo... Yo esquí peor porque realmente no sé quién es Yo no vi nada Escuché a eso No vi nada Tengo que votar al estúpido Al estúpido, hay que buscar pruebas No lo escuché a él todavía Yo no vi nada Lo único que vi fue este... He estado haciendo misiones Hasta que empezó a sonar El tema este de los motores Y tuve que irme para allá Y estuve esperando a que alguien metiera El segundo usuario para pagarlo De ahí que se apagó Ya me bajé a seguir con el tema de las gasolinas Voy a desconfiar de Julio Ahora Edwin estaba como chicle He pegado a mí Yo voy a escapear porque no sé quién será Yo voy a escapear porque no sé quién fue Yo voy a escapear también También esquipiebro Solo vi el caer, no vi nadie por ahí 10 cahuates Jajaja Mute 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 Muteamos Y regresamos aquí A ver Yo les tengo que ir al motor Y echar toda la gasolina Ahí está Y solo me faltan las de electricidad Perro, perro, aléjate de mí No sé si seas tú Aléjate de mí Aléjate de mí Y me mataron Y me mataron Vale, este, estaba en electricidad y va para las cámaras y me encontré el cuerpo de albaricoque Pobre alba Pobre alba Pobre alba Pobre alba El naranja y el negro El juanete El negro El negro Se muere Jajaja Jajaja El negro ¿Te pasa coiba? Eh, ahora cuando termina, sabe de pasan No terminemos que ahora no podemos verlo Ok 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 Si, pues yo también Sabia que eres el color Sabia que eres el color Nooo Hey amigo, cambiate de color No, no era Dejame matar al negro la puta madre El naranja Julio, Julio, Julio Oh con Julio Amigo Que se vaya solo Si quieren me voy con ustedes Pero no Van a ver que no soy yo Vamos a ver, ¿dónde estás? Bueno, me voy a hacer mi última misión Ya está Ya está Ahora tengo que ir para acá Esto de aquí Aquí Acá 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 Ya tengo todas mis misiones listas Por lo menos yo ya ayudé con eso Y ya tengo todas las misiones listas ¿Dónde están los demás? No veo a nadie ¿Dónde joder? Se metieron Uy, lo van a meter a Winter Lo sabía Yo sabía que era Julio Código, código 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 ¿Cómo? ¿Sabía que eras vos, Julio? Amare Estaba sinido Estaba sinido en el comercio Chicos Chicos, diga el código Les dije que era en la vaga El maldito me mató Vamos Chicos, espera Hagan silencio Espera, vuelven a decir el código LCTX Laura, Carlos Tetera Ciao Laura, casa Chicos, díganlo decir Ciao Que ya está lleno Ya está lleno Ya está lleno ¿Quién es Perry? ¿Quién es Perry? ¿Por qué él se retira? Se retira No sé Él se retira y no deja jugar a este chico ¿Qué es el que creo el server? Gente ¿O solamente se puede hacer de 10? ¿No se puede hacer de más? No No, creo que no ¿Me quieres quedar de este server? Perry, estamos en Europa ¿Qué Perry vas a jugar? No sé si está en el Discord o en el chat Pero es que ya está completo Ya está completo Digo Por eso, pero es que Perry se retira Se retira Ah Eso Escribí en el chat No dejan jugar a este chico Y entonces tampoco Que configura la partida Ponga de discusión 30 De discusión 30 Y de voto 90 Sí Ok Se le fue la disconnección Dice Perry Ah, sí Se le fue la disconnección De Perry Ándelo entonces Arranca 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 La partida Sí, que arranca ya Discusión 30 Y de voto 90 Le pongo el show Amigo, ya comenzó Sí, después la próxima ¿Dónde le pongo? Ya, votense Bueno Soy tripulante A ver si sobrevivo Y no me matan ¿Qué es lo que? Perry Perry Maldito Me va a matar No, 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 no Ya Se larguen todos Y arreglen el oxígeno Mientras ya me quedo aquí Ya está A ver si ya puedo ir eso fue muy rápido en serio yo estaba en electricidad pero sonó la alarma y tuve que ir a meter los códigos cuando salí de los códigos a recoger a chori porque yo siempre hago las misiones con alguien y vuelvo y lo sigo richi sabe que es así volví y lo encontré a él antes de eso no me fijé si me pueden hacerlo pueden decir que soy yo porque estaba en electricidad y creo que ninguno me vio por ella que dijeron que los negros luego tenga todo diferente porque ahora no había nadie pero yo estaba en electricidad claro así que no sabría decir nada no sé porque no hubiera visto alguien lo decía pero realmente no había nadie yo seguía en el yo y el mío también el oxígeno encima todo 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 a ver hay que ir acá p otra vez y en el camino abajo abajo en los demás a la izquierda me encontré el cuerpo de suki creo que y el rojo descartado totalmente este no sé mi idea a loco no hay nada yo yendo a el reactor me encontré el cuerpo de suki y el único que yo estaba en el reactor y estaba esperando que alguien más llegara porque se necesitan dos personas yo toda la parte de arriba y reporte yo después reporte yo no sé yo no vi a nadie cuando entré al reactor como que no sé yo toda la parte de arriba haciendo el paso no había nadie cuando yo llegué y que dijo eso que no había nadie yo yo no había nadie cuando entré pero no sé quién es el king dijo que estaba ahí así que bueno es que estaba en la parte de más abajo a la izquierda que me encontré el cuerpo como me morí voy a ser el moderador a ver quién cuando falta Perry y por qué me quieren votar a mí si yo no he sido yo tampoco y mis aquí me voto ahí la tiro puede ser es de no sé porque estaba conmigo a la mitad la mierda pero bueno ellos van a hacer eso entonces un poco de acá lo vi lo vi el negro el negro se metió por la escalera quien murió qué pasó murió Misaki murió Misaki ¿me escuchan? han matado a Misaki se loqueó el mío la madre vi que alguien se metió en la escalera arriba tratando de ir a lo de los cienos creo que me encontré a Pili yo estaba ahí este vi hace este donde es donde mataron a Misaki sino que estaba haciendo misión y no vi quién lo mató pero sí vi que alguien se metió en la escala en la escotilla no sé si fue Pili o si fue el Juanete pero fue uno de los dos ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí te escuchamos ¿cómo estás? desde hace rato estoy intentando hablar y no 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 responden pero si se te escucha ah bueno listo yo me fui a solucionarlo estaba con Pili y bajé a meter código porque estaba sonando la alarma metí el código y cuando terminé ya entonces es Juanete reporte muerto yo creo que es Juanete ¿alguien te ha dado algo? ¿Juanete? me parece que sí yo estaba en la sala donde mataron a Misaki porque estaba haciendo misión la misión de esa maldita tarjeta y por estar haciendo esa misión no vi quién lo mató pero vi que alguien se metió en la escotilla me parece que fue Juanete está muy pegado si el que dijo eso fue Juanete puede ser verdad porque el costo de la tarjeta tapa la pantalla y es imposible que pueda ver quién fue el asesino porque justo vi que estaba ahí Misaki con alguien más y dije ya ellos que arreglen esta vaina yo sigo haciendo mi misión de la tarjeta porque no quería pasar y se arregló y cuando le puse el X y justo le puse el X porque vi que alguien se metió en la escotilla y quise ver quién es y ahí se salió y estaba Misaki partido a la mitad la de la tarjeta la de la tarjeta tiene que mover en la velocidad entre la media mierda me quiere matar a mí basuras nadie se fue y mute hubo una espada chicas este huevo me quiere matar a mí no, aléjate aléjate perro aléjate perro aléjate perro aléjense ya, acá hay gente ahora sí puedo hacer mi misión tranquilito ahora sí ellos van arriba yo voy abajo se escucha cuando hablo no entiendo si, te escuchamos el N ah hijo de puse el disco soy como una anciana te asignaron me sacaron del coso eso sí joder, lo instale ¿quién la palmó? putos, me mataron yo sigo sospechando de decir una cosa cuando entré cuando entré al reactor con este Juanete antes de entrar estaba Perry y en vez de entrar a ayudar se fue yo creo que puede ser eso que como vio que entró Juanete y yo seguro se fue por eso Juanete, ¿qué tiene para decir? yo no digo nada porque hay nada él dice que solamente vio el muertito porque él no habla sino escribe dice yo no vi sino el muertito puto, no me acuerdo quién me mató, carajo Richard, ¿qué onda? Perry puede ser no, cuando yo cuando yo yo entré al reactor yo entré al reactor con Juanete y Perry estaba en la puerta y en vez de entrar a ayudar lo que hizo fue que se fue seguro como vio que estaba yo con Juanete y si mataba a uno el otro lo podía reportar yo creo que es Perry, amigo que no te mía decir bueno blanco, morado Juanete y Perry y Perry morado yo voté a Perry, amigo Perry bueno, elijamos porque ya si elegimos mal perdemos sí falta voces Perry entonces, ¿no? alto nombre, amigo si es Perry o mataron un inocente dime, dime no, no era si era Juanete si era Juanete si era Juanete yo voté por Juanete no, Juanete ahhh 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 malditos me mataron me reventaron la cabeza de un tiro si, a mí me mataron literalmente enfrente de uno y no lo vio nos engañó un niño si, te mataron te mataron enfrente mío Julio me mató literalmente enfrente de Álvaro y no lo vio es que yo estaba haciendo la misión de la tarjeta y la misión de la tarjeta me bloqueaba la misión no sé quién te mató yo cuando solamente estaba haciendo esa misión y ahí vi que alguien se metió en la en la alcantarilla cerré y encontré tu cuerpo muerto partí ahí a la mitad creo que cuando me mató Juan cuando me maten de primero es mi hijo porque no me la rebaja amigo yo me acuerdo que yo maté a Misu y me fui en brazo escuchar atrás no 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 la dan caso 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 la manda nomás espera antes de mandarla como cambio esto que está acá el tema de lo que es la visión y el tiempo de votación donde tienes que hacerlo la computadora le das la computadora y te das en partida y ahí te dicen todas las opciones ok en tiempo de discusión en tiempo de dedicación en discusión déjalo en 15 pudiste entrar en la última ya en 30 en 90 90 voto 90 y discusión 15 ok estamos perdiendo las partidas porque estamos esquiteando mucho al principio hay que empezar a votar un poquito más por la gente pero hay que votar pero con y hay que hacer las misiones y hay que hacer las misiones ya arranca si pero tampoco arranquen hermanos pero tampoco hay que votar a lo estúpido hay que pensar y y y y y y y y y pero ya estamos completos a quien mataron julio esta fue la venganza yo lo encontré ahí lo iba a reportar y me ganó de mano otaku a ver ¿dónde está Misaki? ¿dónde está Misaki? ¿dónde está Misaki? Misaki Misaki es una porque ya a Pili lo vi arriba y estaba acá con otro más pero no era Misaki adiós Misaki yo estaba por reportar y me ganó de mano otaku lo vi muerto ahí no Misaki oye vamos a ver Misaki que fue Misaki ha sido un placer no se por qué no me creen ¿dónde está irgendwas que votándome a mil? ¡Uy! ¡Casa el Companion! ¿cómo me pasa? ¡Mutesi! ¡ay! ¡des Recaan de llevar al botón! Voy a hacer esta Al toque nomás Mierda, vamos a morir Les gané desde la mortalidad De la inmortalidad mía Les gané, los saboteé Reboteé, reboteé, rector Mira, hay saboteajes Mira, hay saboteajes especiales Que tenemos que ir rápido Antes que se acabe el tiempo Ahí hay un tiempo determinado El talo de los malos Mira, mira, mira El sentido contrario Tenías que ir al Muchachos, muchachos Muchachos Así que votemos al negro Muchachos, mire Lo que es el reactor Lo que es oxígeno Y ese tipo de emisiones Tiene tiempo, hay que hacerlas Ok ¿Cuál era el código? Ya estamos, ya estamos ¿Quién qué va afuera? Me dejaron afuera a mí Me dejaron afuera a mí ¡Vale! ¡Uy! Se metió Selene Perdón, Alba Ya, en la siguiente ¡Boteé! A ver, me voy a ir atrás un toque Un muteo Y hacemos un cambio ¿Dónde está YouTube? Para ver aquí Cómo va Vamos a ver el directo de Winter Mientras tanto ¿Quién tenía el micrófono prendido? No, perdón Porque se le escuchó la muerte Sí, encontré uno muerto en el rector Dicen que Winter se le oyó la muerte Es Winter, entonces Es Winter, entonces Claro, Winter Pero cómo va a ser Winter Winter está muerto ¿Alguien vio algo? Yo lo vi todo Pero no puedo hablar No, yo no Para mí fue Winter No me dejan terminar con el relato Bueno, yo voy a skippear Winter está muerto ¿Cómo está muerto Winter, loco? Se fue Perry otra vez Voy a skippear Porque ni idea Sí, yo también es que envié Sé quiénes no fueron Porque estaban al lado mío En la cafetería Pero no Yo no puedo decir nada Pero me vengaré Hermano Algún día, Winter Algún día Vamos a verles a ¿Quiénes están callados Si no dicen nada? Se escuchó eso es sospechoso, ¿eh? ¿Quiénes están callados Si no dicen nada? Estoy comiendo esto Buen provecho Gracias Gracias Estos misiones, Winter Monté acá y prendo acá Muy buenas Estos misiones, Winter Bueno, el naranja lo vi muy sospechoso Veo naranja sospechoso Porque me está dando vueltas Y creo que apenas de la espalda Me van a clavar el puñal Hermano Voy a llenar la gasolina Y Chori se la ha pasado Este rodeándome No, porque no vi la misión de la gasolina Y entonces dije Es que ya se ha parado esperándome Es que ya se ha parado esperándome Capacidad de la electricidad Ah, vale Bueno, yo voy por el naranja No, yo voy por el naranja Lo siento Amigos van a votar sangre inocente Hermano Eso digo No me maten A ver, Julio Yo no me encuentro a nadie O sea, mi vida solo Yo no estoy tampoco Ahora ya tienen un negro Y un naranja en su conciencia Ahora les falta el amarillo Ahora matenme No sean tramposos Yo no suplazo Mutense Mutense Ah, acá me he olvidado Vamos a ponerle acá Un poco el lumen Mutense 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 Me vengaría algún día Bueno, vi el azul muerto Pero no tengo ni idea Quien lo mato ¿Dónde estaba? Yo ya estaba yendo La tarea del rector Yo iba para el rector Por la parte de abajo Yo no vi nada Me vengaría algún día Me vengaría algún día Me vengaría algún día Yo estaba solo en la parte Yo estaba solo en la parte de abajo Yo estaba llegando por la electricidad Estaba yendo por la cafetería El rector A hacer el coso Porque nos habían saboteado Y nada Estaba muerto ¿Quién encontró el cuerpo? Yo ¿Qué viste? ¿A quién mataron? A Pili Yo no vi Yo no vi en la cafetería A Pili Ya sabemos que me han matado Yo estuve un rato con Misaki Porque desde que me empezó a botar Me pareció sospechoso Y se quedó quieto Pues como vi que como que tenía nervios conmigo Me fui Y después no lo del rector Y salí corriendo rápido Ahora a completar la misión Porque si no perdemos siempre por lo mismo Yo lo que vi es que Suki y Pili Estaban corriendo mutuamente en la cafetería Así que yo estoy empezando a sospechar ¿Serás Suki y Edwin? Yo ni sé a quién voté Yo ni sé a quién voté No sube a saltar el voto ¿Qué hice en mi audio? Estaba con Misaki Sorry, sí, estaba conmigo Nada, bueno Estamos faltando que voten Misaki y Edwin ¿Esquipeamos o qué? ¿Esquipeamos o qué? ¿Esquipeamos o qué? Bueno, yo esquipeo Nunca más ¿Esquipeamos o qué? Skip bote ha muerto Dos impostores todavía ¿La votan a Suki o no? Con un voto no creo Es el blanco Es el blanco Lo vi matar a Misaki Lo vi matar a Misaki Bueno ¿Seguro? Justo cuando creyó que me iba para las cámaras Me fui y mató a Misaki Me devolví y me mató a Misaki Listo, de una Entonces no tengo el blanco Oh, le rompió la pierna a Misaki Es el Misaki de la pierna rota Coincidencia El descarado dice ¿Qué pasó? A ver, se quedamos pocos Mueren dos y ya perdimos No, mi general Hasta uno ¡Hala madre! Se le fueron con todo encima Ay, ahora tengo miedo Van a marrematar Maten a la única mujer, por favor ¿Cómo carajo llevo ahí la puta? ¡Ya perdimos! ¡No! 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 ¿Qué hiciste? ¡No sé! ¡No! 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 La única vez me mató Y la única vez me mató Y a Kari le tocó como tres veces Y me mató como cuatro Pero yo creía que suki Yo creía que suki Yo creía que suki ¿Quién es Juanete? Yo creía que suki Juanete es mi hijo Está bien Está bien ¿Cómo me ganó? Me mató No puede ser ¡Estamos llenos! Matan ¡Muy bien! El voto va para Edwin Mutense Shhh ¡Triplante! ¡Pim! ¡Pim! ¡Pare! ¡Pare! ¡A la shit! ¡Pare! ¡Joder! ¡Nos están saboteando! ¡Nos sabotean! ¡Noooo! Ya te vas arriba y voy y abajo un diamante no se vea el diamante estaría completada perfecto y me tengo que ir a administración para la maldita tarjeta que esa hueva demora más que la vida y que fue mataron a su que estaba arreglando yo puedo decir que como winter me dijo que me iba a votar me quedé pegado a él todo el auto para que se dé cuenta que yo no estaba viendo la luz y el negro estaba al lado mío entonces no sospecho el chico de resto no sé más que decir cámaras chicos y estaba la cabra mis aquí el negro y el azul no claro me vieron que yo estaba en las cámaras no estaba por él también por descarte yo creo que yo creo que es el negro yo creo que es el negro bueno escuchamos vota vota richard nunca me llegó a salir esa pantalla no sé qué raro se colgó quita el chat no sé yo es que me oprime en el comentario arriba hay un como un comentario flotante tampoco me sale y deja de seguirme que carajos ahora si pasas a la primera voy a tener que darme todo el vuelto para evitar que me mate no sé si sea él y después lo reportó yo también vi que yo también vi que lo mató si eres tú puede ser que te mataron chicos es juanete full juanete se lo juro se lo puedo jurar full juanete full juanete nada vamos a votar a juanete y si no mueres tú en la siguiente soy un otaku eso es lo que te iba a decir soy un otaku soy un otaku reyjar juanete solo falta juanete en votar ¿qué tienes que decir ahora? a tu casa juanete, vota por juanete vota juanete ya no vi cabrón no tiene dicto está escribiendo está escribiendo y es un niño de ocho años entonces es algo lento dale 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 no hay problema dale vota sacame sacame a tu casa ponete a tu casa asesino tiene un problema un problema grande con el asesinato bueno me voy a hacer misiones vamos acá estas son las dos últimas que me faltan ya quiero regresar de nuevo así que a doble misión listo yo tengo que ir primero aquí vamos 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 ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi listo la concha de la lora ya están ahí entonces yo voy al otro la madre me voy a tener que dar un vuelto 3 4 3 7 7 no te la puedo muteate que si moriste fue Misaki fue Misaki fue Misaki yo vine acá pensó que no lo iba a ver porque estaba haciendo la misión pero si lo vi no veo muchas pruebas en mi contra por lo que veo que muera el negro como moría mi hijo cuando era negro no fue Misaki se vas te vas voy por el negro y nunca volverás los muertos mutense los muertos mutense los muertos mutense los muertos no queremos muertos así estoy pin y estuvieron conmigo así que yo voy por Misaki yo voy por el negro me voy a acordar siento si no es él es Álvaro porque Álvaro también lo vi por ahí no yo no he sido soy inocente vota Richie no puedo no puedo otra vez la máquina me bloqueo parece que Ritme se asesino que bravo un par de veces me ha pasado eso que todo la tablet esta donde aparecen todos los muertos se mueve a un lado y solo me sale una esquinita y no puedo ni escribir ni votar no puedo ni escribir ni votar ni nada creo que tengo que esperar que pase el tiempo nomás vamos 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 yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular yo creo que voy a jugar de mi celular no lo digo es Misaki, es nuevo Misaki fue que? si, esta vez va por Misaki yo creo que fue algo no yo no lo digo vuelvo a votar por Misaki pero que viste? yo he votado por algo, esta vez me tinta algo no, fue Misaki fue Misaki el mató a Nero esto es joda yo lo estaba conmigo y Pili tambien lo estoy viendo ahora y Choni fue para abajo esto es joda también fue algo yo no soy, es Misaki bótelo Misaki-kun nooo me mataron a mi pendejos ya esta es Misaki es Misaki entonces es Misaki ya después de romana ya esperen y nada se oprimen en la reunión de emergencia hay una cafetería esperen que pase el tiempo los votan a y y y y y y y Uy, se jodio Lo vieron, lo vieron de nuevo Muere Misaki, muere Yo no fui Defiendete Misaki, defiendete Misaki se fue A volar Misaki, a volar Yo voy por el negro Siempre porque soy negro Te discriminan, te discriminan Misaki Toma A volar Misaki a volar Ganamos Un pulpo matamos a Elba Rata Y me odio ser impostor Basura, me mataron por las huevas Yo amo ser impostor, macaco Yo lo odio, lo odio Prefiero hacer la tarea Yo amo ser impostor, boludo Yo amo Es lo mejor Es lo divertido No me ha tocado una vez en toda la tarde No es lo mejor porque no viene a mi escondite El secreto de mato bien Boludo, mira, si sabés utilizar el impostor ¿Vas a sentirla de la niña? ¿Cómo que así es? Claro, total De intentarte salvar y inculpar a la gente O sea Mal no me fue, eh Mal no me fue Se fueron malos Bajé un poquito la votación, chicos Puso en el 70 Para que no sea más Muy larga Así es más rápido Exacto, está Muy bien, Rí Muy bien, Martín Está bien, está bien Manda más Manda ya Manda ya Manda el que se... Winter Winter, winter Winter ¿Qué? ¿Qué es mi amigo? Mutense 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 Después de este contexto Después de mutar No, no, no Déjense de mi carajo No, no, no Voy, 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 voy Uh, saboteaje Martín me quiere matar a mí Es un pendejo A ver, ¿dónde tengo que ir? Es Uki Es Uki Ahí pasó ¿Qué pasó con Suki? ¿Y por qué sabes? ¿Qué pasó con Suki? Se estaba haciendo Se estaba Espera Suki, ¿tú qué tarea Estabas haciendo? No, yo no estaba haciendo La computadorita ¿Qué pasa con alguien? Te estabas haciendo Pasar Te estabas haciendo Pasar Las ateroides Las ateroides Y la broma no disparaba Y la broma no disparaba No sé Dale Vale, votamos por Suki ¿De una? Yo no sé No sé, no sé No sé Yo la vi a ella con Winter Y no la vi matar Por lo menos hasta ahorita No la vi matar a nadie Sí que yo por ahí esquipeo O sea Estábamos con Suki Estábamos con Suki Estamos con Suki Y nadie murió Es Suki Ah, chúpenla No Chúpenla Eso me salió a que sí Eso me salió a que sí era Y se salvó Y se salvó Tremendo Ay, qué maravilla su actuación Miren cómo se ríen Risa maldadosa Como me salvé Chúpenla Ya sabemos quién es Ya No me dejas Ah, ya ¿Qué voz más tierna tiene ese niño? Mira Suki Fui Suki ¿Me mataron? Ah Me mataron infelices ¿Qué onda que los parió? A ver, recién amás que estuve con Suki Mira Y es Suki Suki Y esa chúpenla Y esa chúpenla Cuando te salvó Esa chúpenla Cuando te salvó A mí me dejó Más que convencido Suerte No te hagas Eres tú Para mí es un otaku Boludo Mira No viste como dijo No dije como Pero ¿No viste como dijo? No sé A mí no estoy No estoy 100% convencido A mí A mí la risa A mí la risa Y eso de chúpenla No me sonó A una persona inocente No me sonó Eso no sonó A persona inocente Ustedes no putean ahora Ustedes no putean ahora Claro Claro No, yo voy a No, no Es que no es lo que dice Es que no es lo que dice Es la manera como se rió Es la manera como se rió Yo esquipeo Te ha visto O que O que Está defendiendo mucho Azuki Puede ser que sea el otro compañero No, yo no soy Yo no soy nadie Soy nadie Soy nadie Dejen de darle que Mira Dejemoslo así Vamos a seguir Azuki Si nadie muere Si nadie muere Si nadie muere Es un gran arca Mutense Vamos a hacer Ya está Ya estoy aquí Vamos a hacer 2 1 5 3 8 Ya está Administración Tengo que volverme Administración Igual no me puedo confiar Y puede que sea Azuki Así que Perfecto Hijo de tu madre No te me cerques Electricidad No portar Mataron 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 al otaku No, al otaku Ah bueno Lo mataron Acabo de verlo Acabo de verlo Muerto Ahí tirado Tu vieja Ahí Cerca mío Che Juan Te abandono No Acuérdate No te vas Se bloqueó el PC Amigos Se bloqueó el PC Ya Ah Bueno Yo voy Pasar a Alba Por ahí Pero no la vi A Azuki También la vi Yo estuve cerca De Pili Y estuve cerca Al final De Alencito Estaba haciendo Misiones La última Que hice Fue la del cohete Que toca Hacerlo pasar Como por un riel Y yo fui el que es el velo del reactor Yo estuve haciendo la del oxígeno De ahí estuve haciendo la de la tarjeta Y estaba yéndome a hacer las misiones de electricidad Que es la última que me falta Y ahí lo encontré muerto ¿Quién es tu vieja? ¿Quién es tu vieja? Martín, Winter El chulo Yo creo que él fue el La que no vio fue a Pili Tengo duda con Pili Porque Richard no te vivos Voy a votar Yo voté ¿Cómo no? No, ¿cómo van a votar? Acaban de matar a un inocente Acaban de matar Tienen que saberla sonar, tío Uy, no le va a quedar el Ah, votése Hoy van a soñar con su fuerte Lo voy a perseguir Concha, no voy a llegar hasta allá Mierda, el oxígeno Miércoles, ahora Lo mataron a Edwin Lo vi al Dalencito Edwin dijo Chama, aquí está ¿Quién habrá sido? Al Dalencito lo vi ahí nomás ¿Quién es el Dalencito? Ni idea ¿Cómo? No, no sé Yo sé quiénes son Los muertos Los muertos mutenses Perdón Puta, no sé quién fue Disculpen, lo que pasa es que Dalencito está escribiendo Y ustedes no están leyendo Lo que él está diciendo Lo vi Vamos a votar entonces Yo lo vi a él Yo lo vi a él Yo lo vi a él Es que es obvio, tío Es que es obvio La cuchara La cuchara La cuchara Queda uno No sé qué dijo Las vidas de matarme Al fin Yo no entiendo Cómo no la culparon a ella Si vieron que yo Le estaba culpando Que era ella Y justo muero yo Chichi, chichi Esa usa sus encantos Por eso Los encantos de cagarlo Ya, putense ¿Por qué las mujeres Son así? ¡Hijo de su madre! ¡Fuck! ¡Me mataron! Está re triste Lo voy a Dalencito, eh Lo voy a Dalencito Los quiero ver Lo voy a Dalencito Ya sé por qué Se me lentejea Cada vez que estoy En una misión Y matan a alguien Estoy haciendo una misión Y matan a alguien Se me bloquea Se me congela Lo voy a Dalencito Lo voy a Dalencito ¿Ven el chat? Ya lo leí Pero yo lo vi a él Es Misaki Él me mató ¡Puto! No puedo decir nada Todavía sí que está En tus manos, Richard Él ya me votó a mí Así que No puedo No puedo este votar O sea, otra vez se congela Cada vez que estoy haciendo Una misión Se congela la pantalla Échenlo Báñenlo de por vida Por favor Si es así Si es así La reunión de emergencia Se puede hacer antes De que el impostor Pueda matar Vuelver de acá La reunión de emergencia Apenas se desbloquee Y vuelven y voten Van a caer en empate A reiniciar De mi celular ¿Ya? Dale, dale Van a volver a votar Vuelvan a votar Sino pues Porque ahorita va a caer En empate Uno a uno Y una abstención Sí Sí No moría si Dalencito Se votara a sí mismo Peli no se puede ir Porque si se va Quedan solo dos A menos que puedan ganar Demisiones Aprieten la emergencia Ahora sí Quedamos solos ¿Por qué te demoraste tanto, Doc? ¿Por qué te demoraste tanto, Doc? Solamente al inicio No tenías que ir a matar A uno y ganabas Era Misaki En serio Que se dejan ganar De unas Que Dios Aquí De ventaja No, no sé Yo estoy peleando Contra los muertos Que hablan Después que Mataron No, yo cuando Cuando a mí me matan Yo ya me quedo Yo cuando me matan Solamente digo Que me mataron Y de ahí Me muteo Perdonen Me dice que se volvió Mata que entre Peli Estoy creando Estoy Estoy abriendo de mi celular Ya Para que no se Como quede así Dale, dale Dale, dale Eso está ¿Cuál es el código? ¿Es el mismo? Sí, el mismo Sí, el mismo Sí, el mismo Sí, el mismo El mismo Si no votaban en él No, por favor Peli fue el que salvó la Amisaki Mejor dicho Peli es el subasa Me la vas a pagar Estás renojado conmigo Estás renojado conmigo No sé quién Es que en realidad lo maté sin querer porque no sabía cuál personaje Estás renojado conmigo Ya. Esperemos que pueda matar perdi. No, dale, empieza. Por favor. Ahora sí, estoy de mi celu. Boote. ¡Un triplante! Ya, hay bastante gente así que tengo tiempo para hacer esto. Sin ningún problema. Perfecto. ¡Uy, cariño! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! Acá, CO2. Listo. Y solo me faltan los de electricidad. ¿Qué fue? ¿Qué fue, men? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muerto! ¡A ver! ¡Me encontré muerto, Anerio! Estaba con Pili Estaba con Pili Y creo que no fue No sé, yo solo sé que lo encontré ahí Tampoco Lo encontré en la Sala de Lo encontré en la sala de energía Justo estaba yendo a hacer la última misión que me faltaba Ya terminé las otras Mira, yo solo voy a decir que No vi a Alba No vi a Edwin Vengo ahorita Vengo ahorita Vengo ahorita Yo que estaba con Misaki Después Alba estaba arriba en la parte de armas Pili y Chori también estaban abajo Yo me fui Mire, yo me fui al cuarto de las cámaras A revisar a ver si podía ver a alguien Que matara a alguien Y no Vi a Pili Que caminó Estaba caminando por ahí en las cámaras Y no más También vi al baricoque Y si no estoy mal a Suki Voten, 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 voten Yo esquipeo No sé quién es Yo esquipeo Dos segundos Voten, voten También esquipeé porque no estoy seguro No vi a nadie El voto a Edwin no puede faltar Muten Obvio Muten Espero que votaste a cosas Perripo Ya está, ya puedo pasar Vamos para acá Tu, 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 tu Y como no quiero volver Bueno, lo vi Mataron a Winter Estaba Perri Y yo Ahora no Ahora espero que Perri no sospeche de mí Pero estaba Perri Venía Perri subiendo Creo que él no fue Pero pues Lo vi ahí cerca Fue al que vi cerca Pero no se venía como en otra dirección Yo reporté No sé ¿Alguien tiene alguna información adicional? ¿Dónde lo mataron o algo? Lo mataron Los área del oxígeno creo Y la basura esa Algo así Miren muchachos Yo me metí Yo me metí A un cuarto Donde está Como una pantallita Y uno puede ver Todas las áreas de la nave Nada, seguridad Y había Sí Y el Y el asesino Estaba asaltando Por todos los hijos de madres Cuarto Estaba metido Por las Por las Rejillas Había en un cuarto Tres ¿Quiénes eran los tres Que estaban reunidos? Ni idea Creo que yo estaba Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Bueno, ya estoy creo Porque no Ah, perril Nadie fue yectado Tamarín Otro muerto Lo mataron Allá al lado De todos Sorpechoso No, déjenme hacer nada Nadie vio nada No vi nada Ya en la cara De ustedes Yo no sé Yo estoy empezando A sospechar de Chori Yo también Yo no soy Yo no estoy empezando A sospechar de Chori Yo no soy Voy a votar por Edwin No siento Edwin Si quiere voté por mí Pero usted me parece muy sospechoso A ver Yo no soy No sé Hacemos de 20 años No soy así Chori, espero que sea sin impostor Nooo Ay Ay No era Puta madre Ay puta madre Perros Perros Hola, es la primera vez que me toca así Todos directo Ya me falta este Ya completé todas mis misiones Y como ya completé todas Me voy a ir al cuarto de seguridad A chequear A ver quién es Quién es el maldito Quién es el maldito Voy a decir lo que vi ¿Qué pasó? Lo vi muy sospechoso a Álvaro Sobre una de las rejillas ¿What? Así Lo vi muy sospechoso a Álvaro Sobre una de las rejillas Yo acabo de terminar Acabo de terminar Para votarlo Acabo de hacer todas mis misiones Así que yo te voto a ti Porque me estás incriminando Bueno Está bien Yo te voto a vos Porque muy sospechosamente Arriba de las rejillas ¿Qué rejillas? Yo he estado haciendo todas mis misiones Ahorita solo me faltaba una Y ya termino todas Vótelo A la mierda No, yo digo que es Misaki Es Misaki Yo lo juro Es Misaki ¿Qué basura se votaron a mí? Desgraciado Creo que como Menos mal que no eres abogado Es Misaki No te lo puedo creer Así que estaba dentro De una rejilla ¿No? Yo sabía que era Perry Pero no me mató No me mató No sabían quién era No sabían quién era Pero nadie Nadie dice nada No me mató Me tuvo para matarme Y no me mató Fue rarísimo Ustedes ya saben Que el negro Es el primero Que tiene que morir No sé por qué No hacen caso Basuras Me mataron Por las puras Boludo Voy a matar Yo tengo pendiente Que me voy a matar Yo tengo pendiente Que me voy a matar Ya sabemos Otaku Que vas por Suki Lo sabe todo el directo Voy por ti Infeliz ¿Ustedes han entrado normal Al juego de nuevo? Entra, Piri Ah, se volvió a colgar Perdón, señor Álvaro Está entrando, está entrando, chicos ¿Quién eran los impostores? Era Dalenzito y Perri Dalenzito que es mudo Y tiene esa ventaja No se tiene que defender Ah, listo, ya regresé Ya saben El primero El primero que debe morir Es el negro Hagan caso No, pero aparte Tiene la ventaja Que no tiene Discord Y no podemos No podemos hablar Si no muere por asesinato Tiene que morir Eyectado Pero Tiene que Morir el negro primero Entró No fui yo No fui yo Y fui yo No me dejes entrar Bote Otra vez tripulante La armería no me gusta mucho Demora demasiado Carajo 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 Uy, al reactor Faltan 26 segundos Corran al puto reactor me parece raro que winter por segunda vez se choca con el reactor no me encerraron no quiere electricidad voy a caer por aquí por si acaso un perro de mierda aléjate de mí aléjate de mí aléjate de mi puto qué pedo quién se murió bien muerto y el muerto no voy a inculpar a nadie pero pero fuiste lo que yo no sé es porque cuando lo que yo no sé es porque cuando sonó la alarma del reactor en vez de ir al reactor este winter se fue para el otro lado alancito y winter estaban cerca cerca mío ninguno de ellos dos era un rato y también no chicos me pueden votar y no soy yo yo hablo claro aclaro que no hicimos casa edwin no no votamos alegro primero a lo más cierto a lo menos al negro voté y después votamos voté listo terminamos aquí listo terminamos aquí que lo arregle alguien más ya arreglo esta 79270 ya está uy aléjate de mí no hay escudos tengo que ir a los escudos de la nave no me mato voy a matar el hijo de perra ufff quien fue que paso que 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 ah el escribió por el chat a ver que paso me mataron chori yo que yo no fui yo yo no fui yo yo no fui yo yo no lo conocía pero alguien vio algo no fui yo perdón no fui yo perdón no fui yo perdón no fui yo mira voté sin carruñador voté sin chicos votar sin carera no fui yo así que si creen que soy yo pues no soy yo le voy a quedar bueno acá dice el alancito que lo vio a chori por la cámara yo estaba yo estaba en la en el área otra vez de seguridad pero pero no en las cámaras y en eso que se ven cada uno en cada área pero no no sé yo estaba yo estaba haciendo misiones y justo me fui a hacer la misión de los escudos y estaba jugando otra vez con ustedes sí Álvaro estaba ahí porque se lo vi y fui a hacerlo bueno votamos al negro por chori o esquipeamos yo la verdad yo votaré por el chori yo votaré por el chori yo sin yo sin querer le digan yo no fui yo sin querer le digan yo no fui Álvaro no es me sacaron adiós chau chori para mí que fue chori porque le votaron delancito sí era falta uno queda uno voté chau 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 Uff, ya lo arreglaron Uuuuuh, que miedo Solo me falta hacerle electricidad Ya está Corre Forest, tengo que llegar No, ya está Bueno, yo ya terminé todas mis misiones, así que me voy por aquí Misaki creo que no es ¿Quién puede ser el maldito asesino? ¿Tu vieja? ¿Eso era él? Jejejeje Nooo, concha sumare Estaban Edwin y Winter Así que el que si alguno de los dos estaba muerto Fue el otro Puto me vas a matar 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 A no 100 vivos los dos ¿Quién es entonces el asesino? Iré a ver a las cámaras de seguridad Es el verde 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 Yo no fui No fui yo amigo Mataron a Misaki El azul No Mira Es el Yo no reporté Pero de camino De camino Me encontré a uno marrón No sé Chicos No fui yo No lo sé Yo no te estoy echando la culpa Yo no te estoy echando la culpa Yo solamente digo Bueno, me estoy alterando Le estoy diciendo Él no fui yo ¿A que no se había Matar una vez? No lo sé Me intento matar una vez Winter Mira Me intento matar una vez Yo estoy acá Doctor, ¿qué pasó? Porque yo me acuerdo Yo me acuerdo Que estaba con Yo me acuerdo Que estaba contigo Y estaba con Edwin Chicos Estábamos los tres A la derecha Chicos Yo me quité Y se quedó Edwin contigo Los dos solos Chicos Bueno Si yo Yo permanezco siguiendo A todo el mundo Y no se le hago nada Lo mató Yo No creo que sea Edwin Yo hubiera matado a Winter Chicos Chicos Si sois tontos Yo voy a esquipiar Yo no Yo no sé Le estoy diciendo No fui yo No fui yo Entonces Es Edwin Es Edwin Pues votenme Votenme Ahí está la esta emergencia Mierda Qué miedo Algo algo Edwin Te dejo Ya te cubro Ya te cubro Corre 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 Necesito a alguien más Maldita sea Que alguien llegue Alguien va Vaya el reactor Ya perdimos Ya perdimos Chicos Ya perdimos El rojo Tu vieja Pero hace la misión Conchudo pelotudo Era Edwin No puedes ni vengar Mi muerte Viejo Carajo Porque Cuenta de mierda Porque cada vez Que el reactor Va a volar Nunca vas Va a ser el reactor Por Dios Yo no llegué Ya estaba yendo Chicos Yo no llegué No conozco el mapa El lencito fue a cualquier lado Menos el reactor Chicos 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 Juego a este Y me voy a ir a bañar Dale Dale Voy a dejar que se los taco Unos días ¿Hay campo por ahí o no? Si Hay tres Tres espacios Si Metete nomás LSTX ¿No? Si LSTX Ahí la mandé igual al coso A quien le doy a una mierda Un asesino Para matar a esta vieja De vuelta Que fuerte Vuelve a intentar A veces demora O al segundo Tercer intento Acuérdate que es en el servidor En el servidor de Europa La Europa Quiero matar A esta vieja Es que me te dice Jajajaja 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 Che loco hace mucho que no mato Te van a matar a alguien Miren a mi Se van a matar a una vez Jajajaja Jajajaja Tiene ganas de matar Y no le sale Jajajaja Jajajaja Estoy sediento de sangre Jajajaja Tengo que ser Jajajaja Todos sabemos que va a ser El que mate a Suki Primero Entonces te vamos a botar todo Jajajaja Si muere Suki Ya sabemos que es Me chupa tres pingos Me chupa tres pingos Me chupa tres pingos Me chupa tres pingos Protéjanos Suki Jajajaja Hashtag ni una menos Jajajaja Jajajaja Pueden cambiarse los nombres La puta madre Es re confuso Es que volve para atrás Es re confuso El no fui yo Y el fui yo Jajajaja Jajajaja Ya saben Si no muere Si Si no muere Primero el negro En la película Muere la mujer Y si no muere la mujer Muere el latinoamericano Así que ya saben Paren un poco Jajajaja No fui yo Es Edwin De Colombia No fui yo Es Edwin De Colombia De la flor Yo nunca me cambiaba Siempre ha sido el mismo No se cual es la confusión Que hay un Fui yo Y un no fui yo Ah esta porquería No me deja entrar Me esta molestando Taku Llegó la policía Dejo Orden acá Me esta molestando Taku Es hostigamiento Es hostigamiento Tu vieja Ayúdame Tu vieja No te va a ayudar ¿Qué ha hecho esa cosa? ¿Qué fue tu vieja? Suki soy naturaleza Déjame sembrarte una semilla No Jajajaja 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 Ay ¿Qué pasó Winter? ¿Tienes un huevo? Ven agarrame la ramita Jajajaja Jajajaja Winter tiene un huevo en la cabeza Jajajaja Che ¿Alguien me quiere tocar un huevo? Dale Jajajaja Vení 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 Bueno ya Jajajaja Suki podemos Yo tengo un huevo Y yo un huevito Ay Me metí en tus pantalones Jajajaja 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 Yo soy tú Yo soy tú Yo soy tú Eh Erwin ¿Qué caso está ahí al lado mío? No sé Están haciendo una orgía No sé Por ahí dicen que no hay tercero malo Jajajaja Y tu mascota está mirando ahí Fijando La vista ahí todo Jajajaja Jajajaja Julio ¿Qué incómodo haces? Es el que dejaba Lene te delata Tu globito ahí Jajajaja Ah Bueno Y entre 7 no se puede jugar O se falta 10 No No sé si va a meter alguien más Si no lo mando Se puede jugar Se puede jugar Hasta con 5 Mándalo Por favor Se mete que para matar Esta vieja lesbiana Pero deberíamos bajar A un impostor Si somos 7 Me parece No Igual que se va a bajar Automáticamente Van a tocar uno Creo Va a tocar uno Si porque si baja Creo que tienen que reiniciar Sale Ahí creo que se meten dos Que estaban ahí En el Ya, no, no, no Wakashimazu Wakashimazu y Eliezer Creo que se quiere meter Ah, bueno ¿Quién es Quijó? No Tienen que ir Ken y Eliezer Tienen que ir a la parte Donde estamos con el servidor Y ponerse en Europa Sí, Temer Quedan tres espacios Así que se pueden meter los tres Dale, dale, dale Tiene que ser la parte de Europa Y el código Y el código ¿Qué es loga? ¿Qué es loga? No Me está persiguiendo Taku Es un aposador Fuera Amigo, a mí no me dejo unirme ¿Quieres otra semilla? O esta vez que eres O esta vez que eres mi sábila Vení que te meto el globo Esas son las semillas del ermitaño Dicen no hay primera sin segunda Acá hacemos la reclamación Acá hacemos la reclamación Mirá que elito cuerno no tengo Gata y Eliezer si estás en la parte de Europa En el servidor Y pon este código Que es LCTX Me escondo ahí detrás Winter, ¿no tienes los huevos revueltos? Los tengo estrellados Tengo dos huevos Quetémosle los huevos, Álvaro Quiero de vuelta que los dejo unirme No sé si se habrá buggerado o qué Dejen de vuelta Dejen mis huevos tranquilos Ah, yo también quiero tener una mascotita Que me persiga Puedes tener un hícro Yo estoy aquí Yo estoy aquí Nery va a ser tu mascota Nery va a ser tu mascota Dice La semilla quiere tener un hícro ¿Qué se fueron? Se fueron todos Listo, listo, hay que iré de vuelta Métanse que es el código TQMA TQMA TQMA, ok, hay que salir Ok TQMA 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 No me dejas TQMA Dale, de vuelta TQMA ¿Cómo? TQMA TQMA Dale hasta que te deje TQMA TQMA Pero, ¿qué te van a decir? Acá estoy TQMA 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 Yo no puedo entrar Ya somos 10 Ya somos 10 Ya somos 10 P*** Madre P*** Voy a putearlo por el Discord entonces No, decime el código bien Decime el código bien Ame P*** Directo, a ver si lo estoy escribiendo mal Qué peor No entero la sala ahora Dice que no Pero déjame ver Toque, toque roque se metieron Ya, mutense Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo subir a Sufi Maldito sea Y soy el que viene Ya están, ya están completos Bueno, me voy a A verlos en el directo Mami, menos poca Que no puedo saber Hola, hola TQMA Hola, hola Ok ¿Quién murió? ¿Qué fue? ¿Quién mataron? ¿Quién mataron? Mataron a Perry, el ornitorrenco Murió a gente que No sé Yo estaba en la sala de energía y ahí había un huevo de gente Sí, yo estaba en la energía Estaba matando ventanitos con un campeón La vía a Suki acá conmigo, Selene Sí, estaba con el chino yo Estábamos haciendo las misiones del cosito Muy bien, ¿qué cosas estaban haciendo? Las misiones Ya, 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 ya Ya vi cuál es el código, ya vi cuál es el código Ayúdenme, no está jugando Amigo, puede ser Pilly Puede ser Pilly ¿Y quién se quedó solo? Amigos, puede ser Pilly Chicos, chicos, ven ahorita me voy a bañar Me voy a bañar, no ¿Cómo es la contraseña? Amigos, puede ser que Pilly haya matado a Perry y haya reportado para pasarte Ehhh Ehhh Es alguien en el directo Es Pilly Es alguien que se ha quedado, yo soy Pilly Es algo que... Es alguien que se ha quedado solo Yo voy a esquipear porque no había nadie por ahora Yo tampoco, yo también esquipeo, no vi nada Yo estaba en la sala con toda la gente, en la sala de energía Ah, pobre Richard Mutense Adiós Fíj sentirla Te paragufeo ¿Ste Logo-n? Fíj Fíj ¡Suscríbete al canal! ¡Murió Ellie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estaba corriendo al... Estaba yendo al... ¿Alguien estuvo cerca de Tamer? no yo estaba yendo para él en la alarma de los creo que fue decime que en que lo que viste no sé si está en el chat o el de bose o están escribiendo en el escribiente quien dice que creo que cree que es el negro julio king julio yo me encontré a albaricoque en el camino y no lo asesiné ni nada así que no puedo ser yo entonces quién es yo estaba haciendo misiones y estaba justo de camino para ir a cuando accionaron la la cuando reportaron el muerto yo estaba corriendo justo para ir a la alarma esta de los de los motores del reactor porque si no morimos no sé quién es digan quedan 6 segundos nos vemos en el infierno por matar a alguien inocente la nuera alba a sus ojos yo por qué ¡Gracias! 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 ¡Alejate de mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 de las películas, amigo. A ver, Mateo. Si quieren morir. Mateo está mero... GQMA. GQMA. T. T de taza. Sí, te quiero mucho Álvaro. ¿Cómo? Te quiero mucho Álvaro. A ver. Oye, ¿verdad, no? Exacto. Te quiero mucho Álvaro, excelente. Ya están listos. A ver. ¿Europa está? Sí. A ver, ¿a quién es Mateo? Mateo es un error romántico, amigo. Mateo a Suki, Mateo a Tron, ¿a quién más? ¿Ya están completos? Faltan dos. No, faltan dos. Pero no lo puede encontrar en Europa. Sí, Europa. Sí, salió de Europa y pone... GQMA. O te quiero Álvaro, como dicen acá. Te quiero mucho Álvaro. ¿A cuántos llegué a matar? GQMA. Me los barrí a la mitad, creo, me los barrí. Eso que encima que Selena te quiere, la matás, boludo. No, no la maté. No, T-QMA. Estaba esperando que ustedes dos se separaran para matar a uno. Sí, por eso me imaginaba. El tema es que después me metiste la duda, no sabía si era Tamer. Después empecé a dudar de Tamer. Justo por eso me crucé contigo y no te hice nada, y me fui de frente. Me imaginaba. Es más, todavía te vi y me corrí de ti. No, 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 no. No, no puedo. No creo que se haya buggeado. No, muchacho, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Te deja meter? Espera, la creo de vuelta. No creo que se haya buggeado, pero la creo de vuelta. No, no se ha buggeado porque estamos acatados, pues, ¿no? No, no, no se ha buggeado, no se ha buggeado. No sé si en internet es más malo el que donde estoy. Bueno. De donde estaba, me fui, me moví y parecía que no me deja en esta casa. O déjale en público, ¿no? Para que metan entre más gente, o no sé, o los que estén en el, en el directo. O sea, le dejé en público, a ver, fíjate y a ver si te puedes meter. Le dejé en público. Ah, no, no, caray. Le dejé en público, ¿te deja? No, pero no la veo. ¿Qué es QM, oye? Oye, ¿cómo que no la ves? No. Ay, Dios. Sí, el IVA, puedes hablar. Sí, dale, puedes hablar en el Discord. La IVA, por eso nos metemos al Discord. Ajá. ¿Sí me escuchan por Discord? Sí, sí. Sí, sí, me escuchan. Sí, tampoco la ves en pública. Es que en pública no sale, en pública, ¿cómo se llama, mamá? Sale peruano, María, o sea, sale mucho, pero ni idea. No, ponme la clave. No sale. Pero en pública no me deja poner el tránsito. Ah, seguramente se va a presentar en todas las partidas. Bueno, vamos a ver privada. Fíjate una vez más, intentar. La Q, la Q de queso, M, A. Sí, la M de mamá y la A de Álvaro, perro. ¿No te deja? Qué raro. No, debe ser el internet, Rayo. No funciona, perro. Déjame. A ver, creo de vuelta. Creo de vuelta con la duda. Que ahí me dijo el perro y que está poco lo dejo. ¿De acuerdo en la nueva sala? Amigos, si no lo de hay que crearse otro, porque en la anterior a mí no me dejaba iniciar y después fue en esta que me dejó. Dale, crea otra. Dígame el código. Esta es HMQW. HMQW. Exactamente. Ah, ya está, ahora sí. Espérenme, espérenme. Espérenme, me veo el directo de Winter. Hola. Que entré. Chicos, espérenme. No, nada, no. Lo único. Espera, espera, esperen, déjeme ver el directo de Winter. Espérenme. Me falta uno. Espérenme, no, Winter. No sé. Ya lo vi, ya lo vi. Falta uno, Tomás. Ya lo vi, ya lo vi. HMQWW. De vaca o de burro. Listo, vas nomás. Me doble. Ya está. Vamos, manda. Y así es el negro, hay que voy a buscar el de primero. Mutense. Ahora hay que esperar Ya empezamos ¿No han esperado? Ya se llenó la sal Amigo, amigo, amigo El negro murió primero No sé, el chino estaba re sospechoso Me estaba siguiendo a todos lados Mentira, ya te fuiste con Álvaro No sé, me engañaste A mí me estaba persiguiendo Suki Y me salí corriendo antes de que me mate No, a mí me estaba siguiendo, amigo ¿Dónde le encontraste a Choli? ¿Dónde le encontraste a Misaki, pobre? Solo quiero decir que vengan mi muerte Contaron al negro, loco, todo mal Ahí está, pero es un chino Uy, Choli se fue Maldito Choli Está pésimo acá Bueno, yo no vi nada Álvaro y Suki Las tenía conmigo, así que no lo vi Yo tampoco vi nada Me lo crucé a Julio, así que no puedo ver nada No vi nada Me lo dejaba a Choli para decir que vi Uy Yo le doy un pendejo aquí Qué mala que sos, me acabas de votar Yo creo que te voto Yo creo que te voto Chicos ¿Qué? El azul estaba en el cuerpo Estaba con el cuerpo Fue el morado Fue el morado Alvaro con el cuerpo Ken No, fue el morado Fue el morado Mentira Yo justo lo vi Al morado Y estaba entrando Más hacia el fondo Le estaba persiguiendo a Eli Eli fue Fue Eli No, fue Eli Fue Eli, él lo hizo Lo mató Y se estaba yendo Y se fue hasta el fondo De la sala de energía Para meterse y escaparse por la ventila Por la rendija Fue Eli El pendejo Yo te voy a votar Porque te confío Yo lo reporté al muerto Porque lo estaba persiguiendo al morado Al morado Yo te confío mucho de vos Alvaro Me parece que fuiste vos No, fue el morado Fue el morado, Cholo Juegatela por mi Él fue el morado Maldita sea Que ni se me acerque Eli ¿Por qué fue él? Vamos, huevuda Me dio miedo Seis, ocho, seis, cero, uno Y me falta el otro ¿Me escuchan? Empecé a despertar Perdón ¿Qué pasó? No por algo No había sospechoso Pero sí a Juan lo vi meterse en una alcantarilla Así que a Juan A Juan A Juan lo vi meterse en una alcantarilla Son Juan y Eli Son Juan y Eli No lo vi Vos, Chino, estabas conmigo ¿En qué momento te lo dices? En el anterior En el anterior lo vi Cuando Alvaro Willy mató al anterior Lo vi a Juan meterse en una alcantarilla Cuando estábamos en la sala de reacción Pero si estábamos los dos juntos Te me pruebas Yo sigo matando por Eli Porque yo lo vi matar a Misaki Pero si yo no me mataba a nadie Yo soy más puro que nadie No me fue el tino de mierda Me estaba persiguiendo por todos lados Ok, tengo miedo que vos me asesines No, me mataron No, por favor No sale nadie Algo lo desconfío ya Pero Juan seguramente es así Puta madre, vienen por mí Ah, vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí Vienen por mí, vienen por mí ¿Qué más? En la sala de aquí no hay un cuerpo Mataron al chino Eli seguro Eli seguro lo encontró Y lo reportó Para hacerse pasar por Este pasajero Sí, es él Sigue diciendo que es Eli Eli, son Eli y Juan Son Eli y Juan Selene, me caes mal Se repillaron Ven a casa, Eli Yo pensé que era mi amiga Ya ven Ya ven Era uno, se los dije Falta Juan Sí Él no es Votense Sí No es No es Ni No es Sí No es ¿Qué pasa, Perry? ¿Qué fue? ¿Murió alguien? No, es que tocan. Desambuchan, desambuchan. No voy a pinar nada. ¿Qué pasó? Vamos a botar a Juan. ¡A morir! Vamos, guachín. Me dice cuando termine la reconcha de la hora. ¡Sí, ya está! ¡Ganemos! ¡Sí! Bien hecho. ¡Buenardo! ¿Viste, Selena? Yo te dije, volvá, confía en mí. ¿Cómo es la clave? ¿Cómo es la clave? ¡Hola! H-M-U-W Bueno, una más y me voy. Vale, dale. Ok. No, nuevamente no me deja entrar. No te pude matar. F por mí. ¡Ay, no! Vieja castrosa. ¡Fu! ¡Qué carajos! No me la deja entrar, hermano. ¿Qué fue este, castro? No pasa nada. La próxima vez que Suki se va. Así que, bueno. Ya está cumplido. Ok. Me seguís cayendo un poco mal. Me seguís cayendo un poco mal, amiga. ¡Ay, cachate! ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién te pregunto? ¡Abosa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y de ahí? Ya, ya. Calmados, calmados. ¿Por qué alguien me sigue tan feo? ¿Y Julio? Oxígeno, 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 oxígeno. ¡Hijo de...! ¡Te vieron, te vieron, te vieron, te vieron! ¡La puta que te parió! Es tu vieja. ¡Basuras! ¡Lo vi matando! ¡Lo vi matándolo! ¡La fe me lo vi matándolo! Yo me estaba escapando. La vi justo a Suki. Vi que Willy vino y me escorría la mierda. Yo también lo vi. Te veo, Selly. Enunciaste porque sabías que eras vos y te había visto. Bueno, chao, Winter. Ya te votaron. ¡Basta! ¡Fue tu vieja! ¡Pero mi vieja no está jugando! ¡Sí! ¡El chino de tu vieja! ¡Portate bien, eh! ¡Dale, votame! ¡Dale, votá a Suki! ¡Fue Eli! ¡No! ¡Pero las personas que son! Winter, ¿quieres ser mi amigo? ¡No! ¡No! ¡Bien hecho, Winter, por matarme! ¡Igualito! ¡Igualito te iban a matar! ¡Va! ¡Tocá cinco! ¡Tocá cinco! Tendrías que haber hecho algo para esconderte. ¡Volvió la luz! ¡No! ¡No! ¡Y Juan! Faltan solo las de... Estas de acá. ¡Ven, es inocente! Descargamos. a quien mataron hola hola qué pasó no sé yo estaba en la cafetería recién él y él y me estaba siguiendo a muerte me movía para acá él me movía para acá yo me movía para acá yo no tengo nada creo que desconfío en el y no confío en él y no confío en él me da mal la vibra ya me salió una vez me salí como cada cinco años hasta julio no dice nada ya sé quién votar ojo hola? huila están en partida amigo, están en partida no, yo no llevo estirar bueno, en el oxígeno estaba muerto igualmente perdimos ya, yo digo que ya morimos en el oxígeno estaba muerta yo sé quién fue y lo vi todo, pero no puedo hablar Y el único que vi viniendo de la zona de la cafetería para abajo fue a Tamer La única persona que no habla es Suki, creo que es Suki, amigo No sé, Suki me dijo que fue la reconcha que los parió ¿Qué fue? No lo quiero decir, pero Yo lo boto al otaku por si se me echa miedo ¿Y por qué? Yo no le hice que ningún... ¡Empates! Ya, muté ¡Muté! ¿Qué culpa tengo yo? ¡Muté! Comento con algo acá Ya, acá estoy, vamos a comer ¡Ya, con la tijera! ¡Uy, vayan a corriendo a los reactores! ¡Uy, vayan a corriendo a los ingredientes! ah la tienen difícil ok alguien ya la ha palmado para mí es eso que además estaba estaba enfrente de la broma de mano y no la utilizó esta es la broma de mano y no utilizó está esperando que muriéramos la letra merbotá culpa si quieres no te hagas perdóname vieja castosa a casa pelotuda la próxima Hola, 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 hola Hola, hola, hola Dale, cuídate NERIO Hola, hola, hola Te escuchamos Yo voy dejando el video por aquí Porque ya vamos como Tres horas, así que Cuídense mucho, chao, chao The terror begins again